De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un eventual estímulo por una mayor demanda del mercado interno estadounidense se vería contrarrestado por un aumento generalizado de tasas de intereses y la incertidumbre en torno a posibles cambios en la política comercial y migratoria de Estados Unidos. En el caso de América Central, para este año esta entidad monetaria proyecta un crecimiento del 4,1%, el más alto incluyendo las subregiones Caribe, donde ese porcentaje se ubicaría este año en los 3,9% y en América del Sur con 0,8 puntos porcentuales, incluidos países con economías en contracciones, como es el caso de Venezuela con menos 6% y Brasil con 0,2%. Precisamente en el caso de América Central, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI Alejandro Weckner explica uno de los factores del crecimiento y los retos para las naciones en esta parte del continente. La actividad económica en América Central y República Dominicana ha estado respaldada por el crecimiento más dinámico en Estados Unidos, aunque el aumento de las tasas de interés mundiales y una apreciación del dólar plantean riesgos a la baja y sobre todo en los países cuyo tipo de cambio no se deprecian con respecto a la moneda estadounidense. Recordemos que en su última edición del Panorama Económico Mundial de octubre del 2016, el FMI había estimado que la región crecería 1,6% en el 2017, pero al revisar los números, hace una semana había reducido en 0,4 puntos porcentuales esta expectativa. En sintonía con ese cuadro, el FMI revisó a la baja sus perspectivas del desempeño económico de las principales economías de la región.